Villa Carlos Paz, verano 2023, la libertad de elegir. Citroën presentó en Cariló la renovación del C5 Aircross, el SUV más confortable del mercado. Este vehículo llegó desde Francia mostrando importantes cambios en su nueva versión y con una calidad superior a los modelos ofrecidos en el Mercosur. Es un auto pensado para la ciudad y que ahora llega con 7 plazas para contar con mayor variedad de uso para la familia. Hablamos con Federico Frascaroli, Brand Manager de Citroën Argentina, que nos cuenta más detalles sobre el auto más lujoso y más caro de la casa francesa en nuestro país. Un SUV que llega totalmente renovado, con un diseño distintivo, con un nuevo frontal, una nueva firma lumínica y con algunos detalles de renovación también a nivel exterior. En su interior, la principal novedad es la pantalla de 10 pulgadas Tactic en formato HD, compatible también con dispositivos de smartphone, pero también vamos a tener la posibilidad de recargarlos de manera 100% inalámbrica. En cuanto al confort, el SUV C5 Aircross seguirá siendo el auto más confortable del mercado argentino a través de sus butacas, sus asientos, que expresan gran comodidad a cada uno de sus ocupantes. Uno de sus equipamientos destacados también es su suspensión hidráulica progresiva, que le permite filtrar cada una de las imperfecciones del camino de la mejor manera posible. También cuenta con una gran modularidad, ya que cuenta con tres plazas traseras individuales, que permiten reclinarse y abatirse según la necesidad de cada uno de los clientes. En cuanto a equipamiento de seguridad y tecnología, tendremos una muy buena oferta, ya que estará equipado con 6 airbags, acceso de manos libres, techo panorámico y 14 ayudas a la conducción, entre las cuales podemos destacar el freno automático de emergencia, el sistema de mantenimiento en el carril y la detección de señales de tránsito. Así somos los argentinos. Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Cromos. El auto argentino.